¡Tranquilo Zambrano! ¡Tranquilo! ¡Wooow! ¿Qué pasó? ¡Gotsfields! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Claro! ¡Eh! ¡Penal! 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 ¡Noooo! ¡No jodas! ¡Esto vio a madrid! ¡No jodas! ¡Váyanlo! ¡Ay! Es bueno Arco, es grandazo pero es bueno, técnicamente es bueno ¡Uy! ¡Pelado! ¡Pelado! Puta mira la bajadaza de la época Mira la talla, el peso todo ¡Uy! ¡No! ¡A la banda! Tranquilo Zambrano ¡Atención! ¡Tranquilo! ¡Wooow! ¿Qué pasó? El mismo Batalia de la bronca ¡Pero lo dejaron solo! ¡Ya! ¡Barcos! ¡Pero por qué le das tan mal pase! ¡Pelado! 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 No la agarró bien No sé qué pasó La agarró mal La agarró mal nomás Tiró el cuerpo muy abajo Y se levantó el lateral Uy, nos salvamos Porque no lo vio el lateral Bueno gente, acabó el primer tiempo Alianza Lima vs Atlético Mineiro 0 a 0 en el estadio de Matuta Alejandro Villanueva Partido trabado, alianza luchando Me gustó Barco papá Pero bueno, vamos a ver el segundo tiempo Que las energías acaban La batería se acaba Bueno Barco ha dado todo lo que puede Ha recorrido, ha estado marcado Pero no hay más que hacer tampoco No tenemos categoría Y realmente muchos lesionados Demasiado lesionados No nos queda más que seguir creyendo Y tener fe Listo, vamos alianza Estos presidentes siempre ponen Ah, los peruanos no son fáciles Estos no son fáciles Ay, para Esta madre, carajo Nadie lo marcó Ay, qué pata En el centro, reina Ay, por eso prefiero yo ni atacar Prefiero ni atacar, papá Acámonos después de una pelota parada Nos van a meter con un contragolpe Así, carajo Con gol, casi No te abra tanto Ya Bien Mano, mano ¡Claro! ¿No fue mano? No creo que te le bate Carajo Qué idiotas para que nos metan un gol de contra Qué idiotas para que nos metan un gol de contra Carajo, carajo Estamos atacando, estamos atacando nosotros Hay que cortar la jugada Dos veces pasó lo mismo Un gol estúpido, coche A su madre ¿Cómo en un córnel no van a hacer gol? Eso fue mano Eso fue mano Es manazo Pero anda al bar, coche A su madre ¿Va a ir al bar o no va a ir al bar? No va a ir al bar Ah, no va a ir al bar Bastante va a ir al bar por los brasileños Pero fue mano o no ¿Por qué no hay repetición, papá? ¿Por qué no la revisó? No entiendo ¿Tan clara fue que no fue penal? Parecía penal ¿Por qué no ponen la repetición? No entiendo No, ya cuando no quieren poner repetición Porque no quieren reconocer lo que ha pasado Siempre lo ponen, ¿ah? Igual lo ponen Cuando no van al bar lo ponen como para callar gente Va a haber sido mano, seguro García para adelantarse García que espera Filtró bien el pase Si viene Lagos ¡Eh! ¡Penal! 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 ¡No! ¡No jodas! ¡Esto mía a María le pones! ¡No jodas! ¡Para ir al bar! ¡Madre! ¿Cómo no va a hacer falta? No le he visto No le he visto maña No lo tocó No lo tocó Eso es lo que yo quería Entre Barco y Sabaz Pelear ahí ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Claro! Marcos ni metió la piernita Se dio cuenta Y ahí le di palabra Para que está en su cara Pero yo qué le iba a decir Barco no se hizo todo nomás Hizo esa de ponerla ahí Y luego puso la mano por inercia Sí, Barco se patee Que no patee nadie más Chequeo penal ¿Cómo que ha chequeado penal? ¡Puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Madre! ¡Hijo de puta! ¿Por dónde está el Opsay ahora? ¡Carajo! ¿Dónde está el Opsay? ¿Pero están atrás de la radio los dos? ¡Hable fuerte! ¡Los andamos de mierda! Ay, nunca podemos dar un buen pase Y las contras de ellos son una mierda Miren cómo baja Alianza Pero con una lentitud Son velocísimas ¡Derecha! ¡Preparado al remate de Cueva! ¡Ay! ¡No se está mal! ¡No se está mal! ¡Carajo! ¿Qué te pasa Cueva? ¡Pil llegó en el centro! ¡Uy! ¡Ay! Bueno gente Alianza Lima perdió 1 a 0 0 a 1 Versus Atlético Mineiro Un error tonto No puede ser que de un córner De una jugada parada a favor Terminemos en gol No defendemos No somos equipos dinámicos No retrocedemos nunca Porque en la Liga 1 Nunca se retrocede Y Alianza Lima queda eliminado De la Copa Libertadores Bueno, no tenemos tampoco La gente suficiente Y no sé qué pasa Con los médicos de la Alianza Lima Que veo que no se recuperan Puede ser que Zabag Entre a los 5 minutos Se regresará Todavía es joven No pasa a los 30 años 25, 26 años Y se lesiona en una jugada Entonces ¿Qué tipo de deportistas tenemos? Si no se pueden recuperar En Barcelona Recuperan a los jugadores Porque van a cada 3 días Están jugando Igual de patadas existe Igual de golpes existe Igual de choques existe No entiendo acá Pero bueno Arriba alianza Toda la vida Vamos Ojalá que te empata Denle like Nos vemos que salen la violación Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!